Y en el aparte que más temía, el fondo, siempre me da un poquito de terror, no sé por qué, porque hay que ser muy delicados tal vez, azul índigo, azul ultramar, voy a mezclar primero el azul ultramar y tantito azul índigo, las manchas a lo bruto, ves, y después difuminas con mucha delicadeza, va a ser tu arma más potente, la paciencia y la delicadeza y sin respirar. Y en la receta un poco de amor y también tantito negro en la profundidad, estrellitas difuminadas con gris y violeta y un blanco puro para las más intensas, y tará, no me arrepiento de tener miedo, es parte de, pero aprendí muchas cosas y me encantó como quedó el fondo, mientras tú estés feliz con el resultado, lo demás no importa.